Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, es viernes, llegamos muy bien esta semana que va culminando y que hemos podido compartir con ustedes a través de la pantalla de la televisión pública como cada jornada. Comenzamos con el dato positivo que habla en este caso de 1.968.462 recuperados de COVID. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Nati Paratore. Durante los próximos 30 minutos vamos a compartir info precisa, confiable, consejos. Hoy tenemos el consultorio con Vicky Pardo y todas esas preguntas que vos nos hiciste llegar y que todavía tenés tiempo de hacernos llegar para saber qué hacer, cómo iniciar la actividad física, cómo hacer justamente ejercicios que te ayuden quizás a tener menos dolor o a prevenir el dolor. Bueno, todo eso en un ratito nada más. Podés seguir escribiéndonos a arroba en casa salud ok o arroba ni paratore. Y vamos a comenzar hablando, por supuesto, como lo hacemos casi todos los días, te diría, de un tema que nos ocupa y preocupa que es la pandemia. Casi un año de comienzo aquí en nuestro país. Estamos en contacto con un querido amigo ya de la casa, te diría, estimadísimo, Hugo Pizzi. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Hola, Nati. El placer de verte, el placer de estar en tu espacio. Estoy muy bien, con muchas esperanzas por toda la llegada de vacunas, porque están transcurriendo normalmente los índices de vacunación, o sea, porque estamos logrando determinadas inmunizaciones por distintos distritos. O sea que si nos cuidamos y protegemos las fronteras y dejamos de salir mucho a buscar otras cosas, como por ejemplo todas las cepas que están alrededor nuestro, es muy probable de que podamos seguir hacia adelante en este proceso que nos va a hacer libres nuevamente. Recién hacías una mención que no es menor, esta cuestión de cuidar lo que tenemos, que no es poco, y prevenir un poco lo que sucede en la región. Estamos hablando de que hay muchas variantes, sobre todo en Brasil, que están circulando. Viste que el tema de esta semana fue justamente, ¿se cierra la frontera con Brasil o no se cierra? Por el momento no hay una definición, pero ¿cuál sería tu opinión respecto a esto? Bueno, yo soy convencido, y lo hemos hablado inclusive con todos los asesores en el país desde el primer momento, de que las fronteras nuestras, Natalia, son muy porosas. La prueba evidente de que hay gente que cruza inclusive cuando los ríos están bajos en distintos lugares, otros cruzan en canoas, ya sea por Chaco, por Formosa, por la gente de Bolivia para Jujuy o para Salta, e inclusive todas esas cosas y además las fronteras secas que hay con Brasil. O sea, yo creo que vamos a tener que ser más estrictos porque, por ejemplo, el caos que viven nuestros vecinos, tratemos de evitar de que venga hacia nosotros, porque si en este momento nosotros nos estamos equilibrando, estamos armonizando la situación, imagínate si de pronto nos entra algo que venga sin pensarlo. No, sería caótico, sería caótico. Por suerte por ahora estamos muy bien y vos decías recién, ¿no? Van a llegar más vacunas de Sinopharm. También justamente tenemos un compañero que ayer se vacunó con enfermedades prevalecientes para menores de 60 años por el momento y se está vacunando a la población en algunos casos de docentes y otros en otras provincias de enfermedades, digamos, prevalecientes que existen con anterioridad. Esto es muy importante también para empezar a inmunizar otros segmentos de la sociedad. Absolutamente, estamos totalmente con todos los esquemas de docencia de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. O sea que nos está yendo muy bien en eso. Y estos tres millones que van a llegar de la vacuna china nos van a ayudar. Pero convengamos de que están entrando y hay una esperanza muy interesante de la gente rusa por la Sputnik en el sentido de que aparentemente van a normalizar semanalmente la entrega, que son dosis bastante importantes, hasta 600.000. Por lo tanto, o sea, todo el panorama es halagüeño. Por eso insisto con que nos cuidemos para poder transitar esta última etapa, diríamos, con seguridad. Porque es fundamental el apoyo de la gente en cuanto a la disciplina. Bueno, ahí, Hugo, es muy importante que hagamos un paréntesis. Porque si te vacunaste, no significa que podés dejar de contraer la enfermedad o dejar de contagiar. Y ahí tenemos que poner especial a INCO, ¿no? Absolutamente. O sea, todas las vacunas siempre dicen y tienen una norma. El fabricante te dice, esta tiene 80% de formación de anticuerpo, esta tiene 92%. Bueno, todo lo que falta al 100% es lo que vos podés contaminarte, pero nunca te vas a morir ni nunca vas a ser internado porque te va a proteger esa vacuna. Ahora, vos sí podés contaminar o a su vez podés contaminarte. Por lo tanto, las personas se tienen que seguir cuidando. Pero fundamentalmente ese grupo, Natalia, que no nos ayudó tanto, que según el informe de la provincia de Buenos Aires, el 35%, que no se cuida, que no nos cuida, que no nos ayuda. Eso, por favor, esta última etapa sería fundamental de que nos dieran una mano. Muy importante lo que decís. Y esperemos que esa conciencia haya llegado con el tiempo, ¿no? Porque estamos en una instancia donde en poquito tiempo más probablemente podamos estabilizar un poco más también la situación y no perder de vista que no hemos todavía superado la pandemia y que cuando hablamos de segunda ola hablamos de algo que está ahí, latente, que es posible y que en gran medida depende de nuestra actitud social, ¿no? Absolutamente. Si esta gente nos ayuda, porque hay un 65% que siempre se cuidó. Y además, si estamos colocando las vacunas y la gente nos ayuda, es muy probable que con la ayuda de Dios podamos sortear la segunda ola. Y si sorteamos la segunda ola, lógicamente vamos a ir caminando con seguridad, pero paulatina y lentamente, hacia la solución final. Porque la historia natural de estas enfermedades son así. O sea, esto en algún momento baja, disminuye su poder destructivo y lógicamente puede entrar en periodo de latencia o a lo mejor necesitar de que pongamos junto con las vacunas antigripales los cuatro virus estacionales de la gripe y le agreguemos el del coronavirus. Pero hoy lo único que necesitamos es vacunarnos y cuidarnos. Muy bien. Es vacunarnos y cuidarnos y seguir con nuestros hábitos que llegaron para quedarse un tiempo largo. El tapabocas, nariz, el higiene de manos. Eso es un hábito que vamos a tener que aún por un largo tiempo seguir practicando, Hugo. Y que nos ha dado un excelente resultado, Natalia. Fíjate vos el detalle, todas las planillas sanitarias argentinas tienen una disminución notable de bronquitis, bronquiolitis y neumonía. ¿Por qué? Por la barrera que es el tapabocas o como quieras llamarle barricos. Sí, 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 totalmente. Y eso es algo que se ha notado en todos los números, en todas las provincias, vivas donde vivas, realmente se ha disminuido enormemente. Me parece importante charlar con vos algo para ir concluyendo, ¿no? Este balance de una situación en la que cuando miramos la región, Brasil realmente está muy mal. Uruguay, hoy la Cepal informó que realmente ha sido el país que menos invirtió en la pandemia. ¿Cuál es tu balance respecto a todo el accionar durante este año de nuestro país? Las decisiones, los asesores, los epidemiólogos, el Ministerio de Salud, ¿cómo crees que lo hemos llevado? Lo que en un primer momento no se le prestó la debida atención y el gran esfuerzo que se hizo, hoy cuando miran a nuestros vecinos, todos piensan que de una u otra manera las cosas se hicieron bien. Por lo tanto, en ese aspecto, yo creo que tenemos que reconocer a toda la gente que nos ha ayudado, a todos los que con su comportamiento han dado ejemplo, porque el caos que se vive entre nuestros vecinos es una muestra como para poder nosotros inferir que dentro de todo estamos mejor. Imaginar también cuando siempre durante todo este tiempo estuvimos viendo qué sucedía en Europa, también hay países como Italia que están muy complicados respecto a la evolución de la pandemia y eso no es algo menor ni tan lejano tampoco, Hugo. Absolutamente, en la era de las comunicaciones. ¿Por qué Brasil tuvo este tropiezo tan espantoso? Porque entraron 92.000 personas repatriadas que fueron los que trajeron las variaciones y las mutaciones. Entonces, por eso nosotros estamos muy preocupados porque hay 7.200 argentinos que estaban en Brasil de vacaciones y tenemos que cuidarnos. Por eso yo digo, las fronteras son importantes. Siempre el mundo dice que el corazón de un país late en las metrópoles. Yo creo que no. El corazón de un país late en las fronteras. Sí, es muy claro lo que planteás. De hecho, en Europa lo que sucedió con la variante de Reino Unido, ¿te acordás? Incluso la de Sudáfrica tiene que ver justamente con eso. Fíjate que Francia cerró sus fronteras y muchos países han tomado esa decisión porque es proteccionista, básicamente, ¿no? Fundamentalmente y es lo único que hay a mano, Natalia. Fíjate vos de que si no tenés eso, el cierre sellado de fronteras, evidentemente los riesgos son cada vez mayores. Mucho más grande. Bueno, Hugo, un abrazo. Gracias siempre por estar acá, por ayudarnos a analizar y sobre todo a comprender y a poder estar tranquilos en función de lo que sucede, sabiendo lo que podemos hacer y dónde estamos parados. Yo creo que eso como sociedad es algo que tenemos el derecho de conocer, de saber y no dar espacio ni hacer oído a tanta información que a veces circula y es tan danina, ¿no? Que es la infodemia. Absolutamente. Yo te mando un abrazo cariñoso y un estímulo para que todo el mundo se cuide y se proteja. Muy bien, Hugo. Un abrazo. Chau, chau. Y de esta conversación que siempre es muy agradable tener con Hugo, que nos ayuda a entender, a comprender qué podemos hacer, dónde estamos parados. Esta instancia en la que la Argentina, por supuesto, está en un lugar de conquistas, donde hay mucho todavía por transitar, pero que bueno, estamos en un momento en donde van a empezar a llegar más vacunas y todavía nuestro compromiso sigue siendo la clave, sigue siendo importante. Tan importante como mantenernos sanos. Por eso hoy vamos a abrir nuestro consultorio que ustedes eligieron para hablar justamente de actividad física. Y si hablamos de actividad física, dos linitas, sinónimo de Vicky Pardo, que está aquí con nosotros. Hola, Vicky, ¿cómo te va? Hola, Nati, ¿cómo estás? Hoy con una gran compañía, con Valen, que nos viene a ayudar. Sí, hoy tenemos a nuestro modelo. Muy bien, Valen, gracias y bienvenida. Bueno, Vicky, vamos a empezar con las preguntas. Son muchas. Ya saben que ustedes nos pudieron escribir en arroba en Iparatorio o arroba en Casa Salud. Estamos acá para poder darte esa mano, esa respuesta que nos ayude a tener hábitos mejores. A ver, la primera pregunta es de Mónica de Vera. Dice, ¿cómo fortalecer el abdomen? Mónica, tu pregunta es la de muchas. Y también la de muchos, no es solo una cuestión femenina. Obvio, por supuesto, cada día más. Sí. Bien, tenemos varias opciones para fortalecer el abdomen. Primero, para los que no pueden ir a una colchoneta, que uno siempre tiene asociado con que hay que trabajar los abdominales en el suelo. Sí, piso, uno dice. Sí, tengo que ir al piso. No necesariamente, Val. Sentate en la silla. Vamos a mostrar algunos ejercicios simples para que podamos hacer todos en cualquier momento del día. Lo ideal es que nos sentemos más bien en el borde de la silla. Podemos tomarnos atrás para hacer un poquito de presión y que la espalda no se nos vaya hacia atrás. Elevamos una rodilla al pecho, tratando de mantener la espalda bien derecha. Bajamos, elevamos la otra. Si estamos muy cancheros y eso no nos genera tanta intensidad, subimos las dos a la vez. Bien. Subimos las dos a la vez, bajamos. Y esa pregunta es, eso estoy elaborando los abdominales, ¿no? Abdominales. Si le quiero agregar dificultad, no me agarro. Cruzo los brazos y trato de elevar las rodillas. Una a la vez y también las dos a la vez, que es mucho más intenso. Ahí va. Esa. Si me es muy difícil, puedo ir con la cola un poquito más atrás. Ah, si me cuesta un poquito, me voy más para atrás. Exactamente, puedo estirar las piernas adelante, sostener las piernas extendidas. Y ahí también, porque el abdomen es lo que te hace que vos puedas no caerte en este caso. Exactamente. Así que, de muchas maneras. Bien, calculo que Mónica ya tenés la respuesta y nos ayudaste a varios a encontrar un secreto. Chiquito, en vez de estar mirando tele, ponete a hacer este ejercicio y estás fortaleciendo el abdomen. La segunda consulta, Lilian Haukes. ¿Alguna técnica o ejercicio para recoger un objeto del suelo sin tener después molestias en la cintura? Bien, buenísima pregunta. Acá lo más importante que tenemos que entender, hay tres claves. Una es el abdomen. Otra vez el abdomen. Contraer el abdomen, llevar la respiración a la zona baja, como si hiciéramos fuerza con la panza hacia adentro. Bien. La distancia con el objeto, sí tenemos que tratar de acercarnos. Cuanto más lejos estamos, van a ver que la espalda se va... Ella es deportista y es muy buena, pero generalmente la gente curva la espalda, ¿sí? Por ende, carga mucho la zona lumbar. Entonces, nos vamos a acercar al objeto y lo que vamos a hacer es flexionar las rodillas, tratando de acercar el objeto a nuestro pecho para poder hacer fuerza. Con las piernas y no tanto con la espalda. Muchos me van a decir, bueno, pero ¿cómo hago? No tengo, digamos, no tengo flexión de rodillas, no me puedo agachar. Entonces, ¿qué hago? Triángulo. ¿Cómo triangulo? Esto lo puedo hacer si el peso no es demasiado, ¿sí? Apoyo la mano en algo fijo. Puede ser una silla. Ah, perfecto. Sí, apoyo la mano, ¿sí? Apoyo, tomo el objeto y ahí lo puedo traer. Siempre tratando de que el objeto esté cerca de uno. Y si me decís, no tengo nada alrededor, triangulo con mi propio peso, con mi propio cuerpo. Con la rodilla. Apoyo una mano en la rodilla, eso es, y tomo el objeto, tratando que ese objeto, por supuesto, como lo tengo que tomar con una mano, no sea hiperpesado. Bien, la gente sigue escribiendo. Gracias por hacerlo. Lilian dice, ¿es recomendable la gimnasia con pesas en caso afirmativo de qué peso y tipo? Bien, la gimnasia con pesas son ejercicios de fuerza que está súper recomendado para cualquier persona, de qué peso y qué tipo, eso va a depender de la condición física que tenga la persona. La edad no es un determinante, ya que la vejez es muy heterogénea, es multidimensional y hay gente que está súper, súper entrenada siendo mayor y hay gente que no tanto. Bien, ¿cómo hacemos ejercicios? Por ejemplo, yo acá tengo unas mancuernas, pero en su casa puede agarrar una latita de algo. Podemos hacer ejercicios de bíceps, flexión de codos, ¿sí? Para trabajar todo lo que es brazos, ¿sí? Hombros, podemos hacer vuelos laterales para trabajar hombros, muy importante sobre todo cuando necesitamos agarrar algo, ¿sí? Hacer ese ejercicio de pegar hacia el frente, dar un paso ahí adelante, ¿sí? Y apoyás en una pierna todo el peso del cuerpo. Exactamente. Me siento con ese peso, no importa cual sea, cualquier cosa que tengamos en casa. Dos botellitas de agua, por ejemplo, ¿sirven? Otra de agua, bolso, cartera de la dama, me siento... Esas pesan una tonelada. Esas pesan una tonelada. No olvidaste. Me siento, acá ella lo está haciendo casi tocando el borde, si me cuesta, me siento bien atrás con la cola, bien atrás, ¿sí? Puedo agarrar unas, ella está agarrando dos, puedo agarrar una sola. Con la espalda derecha, la vemos a Valen, que hace... Me siento con la cola bien atrás. Bien. Y lo que hago es pararme como pueda y me siento tratando de hacerlo lento. Ok. Lento me siento. ¿Y por qué con la espalda derecha? ¿Para qué sirve eso? Para, en realidad, lo que tratamos de hacer es no levantarnos, sí, cargando la espalda, ¿sí? Uno está muy acostumbrado a hacer muchas de nuestras actividades de la vida cotidiana de esta manera. Una forma de corregir un poco, digo corregir porque no es lo mismo cuando uno se ve al espejo y vieron que se autocorrije, uno se ve así y se autocorrige, ¿no? Sí, pero cuando no te ves... Cuando no te ves, no lo haces. Entonces, cuando, en ese momento donde estoy haciendo actividad física, bueno, recuerdo, redondear los hombros para atrás, bajarlos, tener contraída la cola, la panza para hacer la mayoría de los ejercicios que hago y muy importante la respiración. Bien, muy bien. Siguiente pregunta, Cristina Dittmar dice, ¿hay una manera correcta de levantarse del piso o de la cama? Bien, les vamos a mostrar una manera, digamos, de las más fáciles... Suponemos que la colchoneta es la cama, ¿no? Vamos a hacer, vamos a tener un poco de imaginación, vamos a imaginarnos que la colchoneta es la cama. La próxima le decimos a producción que nos traiga una cama. Bien. Y nos ponemos una siesta. Tengamos en cuenta que venimos de 6, 7, 8 horas, con suerte, en donde estamos con los discos bien distendidos, el cuerpo relajado. Digamos, cuando después que te levantás de dormir. Exactamente. Entonces, los movimientos que hagamos tienen que ser suaves. Entonces, lo primero que vamos a hacer es flexionar las rodillas. Sí. ¿Sí? Y en bloque vamos a hacer una rotación completa hacia el lado del borde de la cama. Bien. Vamos a apoyar una mano y a su vez vamos a bajar las piernas, que la misma situación de péndulo de bajar las piernas nos lleve a sentarnos. Claro, no bajar de una las piernas. Ponerte de costado primero para después bajarlas. Y no hacer, acostate, Balú, no hacer esta cosa de levantarme así en bisagra, ¿sí? Ah, me desperté tarde y salto de la cama. Acá, ¿cuántos saltaron de la cama? Claro, de levantarme así, claro, no hacer una bisagra donde ahí estamos cargando mucho la espalda después de 7, 8 horas donde estamos súper relajados, durmiendo tranquilos en una zona que es muy sensible para todos. Claro, totalmente, eso no es algo menor. Bueno, la pueden seguir a Vicky Pardo, en Vicky Pardo AF, ahí la pueden seguir. Y a Valen Lunap también la pueden seguir, así todas tienen la posibilidad de estar en contacto. Cristina, Cristian, perdón, dice, ¿cuándo se inspira y cuándo se exhala al hacer ejercicio? Y sí, yo también a veces me lo pregunto y creo que lo hago mal, pero bueno, lo intento, es importante intentar. Bien, la respiración es súper importante, absolutamente para todo, no solamente para hacer ejercicio. Estamos muy acostumbrados a llevar la respiración al pecho. Para hacer ejercicio lo que tratamos es de llevar la respiración a la zona del ombligo, ¿sí? Inhalar por nariz, llevar, pero a su vez hacer presión, compresión con los abdominales para que esa zona se vuelva más estable. Generalmente, inhalamos cuando tomamos el envión y exhalamos cuando soltamos la fuerza. Vamos a suponer que ella tiene acá un peso, ¿sí? Ella va a inhalar antes, inhala, lleva el aire a la panza y va a exhalar cuando, cuando hace la fuerza. Bien. ¿Sí? Sí, siempre concentrados en que la respiración va hacia la zona del ombligo, siempre contrayendo abdominales. No es que respiro y nada más, toda la zona abdominal tiene que estar contraída a la vez que respiro para darle estabilidad. Entonces, cuando hago la fuerza, expiro, digamos, saco el aire y cuando antes de hacer la fuerza, inspiro. Cuando tomo el envión, inspiro. Bien, perfecto. Marcela dice, ¿hay alguna actividad física especialmente recomendada para personas mayores sanas? Entonces, ¿se recomienda caminar? Bien, buenísima esa pregunta. A mí me encanta porque los médicos muchas veces nos recomiendan, vaya a caminar, vaya a caminar. Bien. Lo ideal para mí es realizar ejercicios y entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque está súper comprobado que es lo que mejor ayuda a un síndrome muy común el día de hoy, que es la sarcopenia, que es la pérdida, el debilitamiento de la masa muscular. ¿Y eso está asociado a qué? A las caídas, a la pérdida de independencia, a la discapacidad. Entonces, lo más importante es la fuerza y cuando caminamos no ejercitamos la fuerza. ¿Pero qué podemos hacer para ejercitar la fuerza? Bien, ¿caminar se recomienda? Sí, por supuesto que se recomienda caminar. Sí, es cardiovascular. Porque no necesito nada, no necesito elementos, puedo hacerlo en cualquier momento, solamente con un buen calzado puedo salir. Entonces, ¿se recomienda caminar? Sí, por supuesto que sí. Pero no es lo único que tenemos que hacer si queremos estar bien y no perder movilidad y no perder independencia. Pero un ejemplo, Vicky, para la gente. Bien, por ejemplo, ejercicios, ¿qué hago? ¿Qué son ejercicios de fuerza? De fuerza, claro. Bien, Val, hace vuelos laterales, ¿sí? Vuelos frontales. Eso es fuerza, ahí estás haciendo fuerza. Fuerza, bien. Que es lo que mostramos un poco antes, frontales y lateral. Si no tengo nada y quiero hacer ejercicios de fuerza, solta, solta el peso, ¿sí? Sí. Vamos a hacer un paso lateral, ¿sí? Como si fuera una sentadilla lateral, ¿sí? Eso. Donde vamos a trabajar toda la parte interna de piernas, glúteos, ¿sí? Va para un lado y para el otro. Va para un lado y para el otro. Porque es fuerza con tu propio cuerpo, con tu propio peso. Digo, si no tengo peso, ¿puedo hacer ejercicio de fuerza? Sí, por supuesto que sí. Bien. Muchos ejercicios son con el propio peso del cuerpo. No es menor. Bueno, siguiente pregunta. Cuando hay algo de artrosis en el manguito rotador, ¿es conveniente seguir haciendo movimientos y ejercitarlo en manguito rotador? Es el tema de mucha gente. Porque hace fuerza durante toda la vida mal, porque hay gente que después la operan. ¿Se puede hacer ejercicio? ¿Se debe hacer ejercicio? Se debe hacer ejercicio cuando estamos ejercitando, cuando tenemos dolor en el manguito rotador. Primero mostremos dónde está el manguito rotador. Bien. El manguito rotador son tres músculos que se juntan acá en el hombro, ¿sí? Que hacen que muchas veces se lesionan y que hacen que nos cueste hacer este movimiento, levantar los hombros. Lo cual nos produce mucha dependencia, no podemos hacer las cosas de nuestra vida cotidiana, pero hay que lidiar con eso. Y mucha gente dice, como me duele, no hago. Entonces es un círculo vicioso. Cuanto menos hago, más me duele. Entonces, se recomienda, se recomienda. Cuando no hay que hacer ejercicio de ningún tipo, cuando siento dolor. Y el tema es que la gente generalmente dice, ay, voy a hacer ejercicio, ¿por qué? Porque sintió dolor, entonces se acordó. Claro. Entonces, un ejercicio. Hay que hacerlo antes del dolor. Un ejercicio simple de manguito rotador, apoyo la mano en mesa, silla, lo que tenga, agarro un pesito, cualquier, una botellita, algo. Bien. Y hago círculos, pero los círculos nacen, ¿sí? Del cuerpo también, ¿eh? No solo del hombro, sino de todo. Es como un pecho muerto, ¿no? Sí, está muy técnica. Ah, qué técnica, chica. Sí. Estoy aprendiendo. Está muy bien. Entonces, hago círculos hacia un lado, círculos hacia el hombro, que el hombro haga este movimiento, pero no solamente que nazca del hombro, sino que todo el cuerpo, que todo el cuerpo haga el círculo. Bien, clarísimo. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí, una más. ¿Qué debo hacer para no ser persona sedentaria? Uy. Bueno. Bien, esa es la pregunta. Acá tenemos como de a montones, de a pilas, ¿no? Bien. Levanten la mano todos. Esa es la pregunta. Para no ser sedentario, ser sedentario implica estar relacionado con el tiempo sentado, no con el tiempo que hago actividad física. Bien. Si yo estoy 8 horas, 9 horas sentado, trabajando y después entreno a full una hora por día, sigo siendo sedentario. Aunque entrenes una hora por día, llegás de la oficina y te matás una hora y estuviste 8 horas sentado, sos sedentario. Entonces, ¿qué debo hacer para no ser sedentario? Tratar de estar la menor cantidad de tiempo sentado, hacer pausas activas, cada media hora, 40 minutos, pararme, hacer 5 o 10 minutos de alguna actividad que no implique estar sentado. Convertir esos momentos por ahí. Caminar, por ejemplo. Caminar. De ir a hacer las cosas caminando. Si vivo en un segundo piso, en un tercer piso. Bajar algún piso por escalera. Tomarme el ascensor en otro piso. Bajarme una parada antes del colectivo del subte. Empezar a convertir momentos en donde paso sentado en momentos de actividad. Esa es la única forma donde vamos a poder. Gracias Vicky, gracias Valen. Arroba Victoria Pardo AF. Arroba Valen Luna. Gracias chicas porque nos ayudaron a entender algo de lo mucho que tenemos que hacer. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Quédense. Bueno, iniciamos este bloque yendo a lo puntual. En este caso, a cómo ayudamos a los chicos a esta nueva actualidad, a nuestra nueva realidad, a la reinserción presencial en el ámbito escolar. Por eso estamos ya en contacto con Lucila Sixto. Lucila, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Me escuchás? Hola, buen día Natalia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, preguntarte en principio, ¿cómo podemos evaluar si esta etapa, este nuevo proceso, esta reincorporación a los hábitos escolares le está haciendo bien o no a nuestros hijos? ¿Cómo podemos acompañarlos? ¿Cuáles son esas características que nos pueden ayudar quizás a tomar conciencia de una situación que hay que estar muy atentos puntualmente por algo que ellos manifiesten? ¿Qué nos aconsejas? Sí, a ver, como contaba la otra vez, estamos como totalmente en contacto todo el tiempo con las familias. Las familias, como yo decía, los adultos no pueden entrar a las instituciones escolares, pero estamos en contacto vía mail, vía WhatsApp, vía telefónicos. Por si algún chico presenta alguna situación o los papás están asustados por alguna situación. Yo te diría que la presencialidad volvió con los chicos muy felices por estar de nuevo en el colegio, los docentes también. Es increíble la naturalidad con que los chicos están incorporando los hábitos. Ves a los nenes de sala de tres que ponen la mano tipo canastita para que los saniticen, las mochilas. La verdad que los chicos tienen como esta mayor flexibilidad que tenemos los adultos y me parece que ellos son los que están llevándole tranquilidad a los padres. Porque la verdad es que no hay, salvo que haya algún caso de sospecha y todo eso, que hay un protocolo a seguir, obviamente, que todas las escuelas están al tanto del protocolo que hay que seguir. La verdad es que se está volviendo con una naturalidad a esta nueva escuela. Sin duda. Lucila, la cuestión, no quiero dejar de preguntarte esto, ¿qué pasa con voy a la escuela y aparte estudio por Zoom? Esa cuestión combinada, también se adaptan bien, ¿no? Sí, 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 porque la idea es un poco de lo que tiene que ver con la escuela invertida o con las aulas invertidas. Entonces, en realidad, lo que los chicos hacen por Zoom o por Meet o por la plataforma que tengan, en realidad es como un anticipo de lo que después van a trabajar en la presencialidad. Es como se hace la anticipación de contenidos, entonces después el chico trabaja con eso en la presencialidad. No es como en el 2020 que todo era vía Zoom y vía plataforma, sino que ellos llegan a la escuela en algún momento o algunos días de la semana o semana, digamos, intercalada, en donde trabajan con eso que se les subió a sus plataformas a través de videos, a través de, bueno, de textos o de tareas. Entonces, en este momento de la presencialidad para trabajar con el contenido que no estaba el año pasado, ¿sí? Claro, totalmente. Esa es la enorme y gran diferencia. Lucila, gracias. Un abrazo grande para vos. Bueno, un beso. Muy amable. Bueno, llegamos al final de esta semana, de esta jornada. Como siempre, les recordamos que la individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Y esperamos que pasen un lindo fin de semana con sus seres queridos y cuidándose. Aunque te hayas vacunado, recordá que tenés que seguir cuidándote por vos y por los otros. Nos encontramos el lunes a las 9 en punto aquí en la pantalla de la Televisión Pública Argentina. Chau. Chau.